Muy buenas chicos y chicas, aquí Platissi en un nuevo vídeo para el canal. Hoy traemos la guía de Asrina, un personaje de tipo ataque de elemento fuego, que bueno, que nos puede servir de nuker, y que vamos a ver cómo equiparla, para qué nos sirve, dónde llevarla y si merece la pena subirla al 60, si no merece. Sé que muchos la habéis conseguido, ya la habéis sacado por los pactos, o algunos que estáis pendientes de sacarla y saber si va a merecer la pena subirla o no subirla. Todo eso lo vamos a ir hablando, vamos a ir poquito a poco viendo sus diferentes mecánicas y estadísticas, y bueno, daré mi opinión al final del vídeo. Vamos allá, vamos viendo que en las estadísticas tiene una S en ataque, con lo cual tiene bastante ataque, salud, defensa, velocidad, bueno, algo normal, lucho, tirando a malo, y que tasa crítica también tiene mucha, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, ¿dónde está su virtud? En el ataque. Vamos a necesitar mucho ataque, vamos a tener que subir mucho, 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 mucho el ataque. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Vamos a ir a la guía de héroe, donde aquí nos dice que es un héroe de ataque, evidentemente, y los sets recomendados. Set de guerrero, set de predador y set de avaricia. Yo voy a recomendar siempre llevar este, intentar maximizar cuanto más podamos de ataque mejor, siempre y cuando, lo que siempre digo, siempre con las mejores piezas que tengamos en el momento, ¿vale? Yo no la llevo 100% con el set del guerrero, porque tengo un set roto, pero luego veremos el por qué, ¿vale? En la calificación de héroe ya veis que le ponen calificación muy buena en todas, son casi todas, ¿vale? Menos en las que sean, pues bueno, Reina de las Mareas, las que son de agua, pues al ser un elemento fuego, pues ahí va a ir un poquito peor. Pero sí que os vale prácticamente para todo el contenido del juego, con lo cual, siempre que un personaje os sirva para todo el contenido del juego, intentad maximizarlo y llevarlo al máximo, porque os va a ayudar, ¿eh? Os va a ayudar en momentos puntuales o en la combinación, en la build que tengáis montada para, depende que mazmorra o intentar mejorarla, ¿vale? Hay varios que son todoterrenos y que los vamos a ir viendo todos en las guías que vamos haciendo en el canal, ¿vale? ¿Qué más cositas vamos a ver? Vamos a ver las habilidades. Por aquí, ¿qué tenemos? Este es el rasgo del personaje, que es el linaje de dragón. ¿Qué hace el linaje de dragón? Bueno, al comienzo del turno inflige daño según el ataque del lanzador, en llamas. Esto es un debuffo que pone a los otros personajes, ¿vale? Que, bueno, lo que hace es quemarle un porcentaje de su salud, que va ligado al ataque de Asrina. Es decir, cuanto más ataque tenga Asrina, más daño va a hacer este debuffo. Entonces, vamos a leer lo que hace este rasgo. Este personaje contraataca con un 50% de daño, un 50% más en llamas durante dos turnos y un enfriamiento de tres rondas, ¿vale? Y si la subimos y la ascendemos a rango 2, pues el efecto pasaría a ser del 50% de daño al 80, ¿vale? Durante dos turnos y el enfriamiento en dos rondas, ¿vale? Con lo cual, ¿qué nos interesa mucho? Pues llevar cuanto más ataque mejor para que esto den llamas, ¿vale? Porque vemos aquí que según el ataque hace, inflige el daño según el ataque del lanzador, haga cuanto más daño mejor, ¿vale? Con lo cual, vamos a intentar todos los ítems del equipo, metérselo en ataque y sobre todo ataque porcentual, ¿vale? Chicos, ataque porcentual que le va a subir mucho más. Vamos a buscar las stats y las sub-stacks del personaje. Luego lo vamos a ver en la pestaña de equipo. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, tenemos la bola de fuego. ¿Qué hace la bola de fuego? Causa un 100% de daño a un enemigo con una probabilidad del 50% de aplicar en llamas durante dos turnos. Es decir, de cada dos disparos de esto, o cuando le ataquemos una vez con el A1, tiene un 50% de posibilidad de meterla en llamas. Entonces, va acumulando tickets en llamas, de buffos, ¿vale? Y cada vez que ataque el enemigo, pues le saltará, ¿vale? Y le quitaremos, pues no sé, depende si es un boss, depende pues el ataque que llevamos nosotros, pues le quitará un 3, un 5, un 6%. Ojo, que esto es porcentual. Cuanto más ataque tenga, más le vamos a quitar. Con lo cual, a Rina, a medida que vayamos avanzando en el juego y vayamos mejorándola en el equipo, estadísticas, si más ataque tenga, mejor va a ser. Con lo cual, para el endgame, va a ser un muy buen personaje, ¿vale? Todos los personajes que tengan venenos, en llamas, hemorragias, etcétera, van a ser buenos personajes para el endgame del juego. Con lo cual, bueno, ya vamos dando ahí un poquito de pistas de que puede servir, ¿vale? Y luego, mejorándola, vamos a subir el daño de su A1. El A2, la carga ardiente, causa un 100% de daño a todos los enemigos. Este ataque causa un 20% de daño adicional por cada en llamas acumulado en el objetivo. Es decir, cuanto más en llamas tengamos, cuantas más debuffos en llamas tenga el enemigo, más daño vamos a hacer con este ataque. Un 20% adicional por cada en llamas. Es decir, si tiene 3 debuffos, pues 20, 40, un 60% más de daño adicional. Y luego, pues bueno, también podemos reducir el enfriamiento y subirle el daño de este A2. La verdad que está bastante bien. Y luego, este de aquí, que lanza 4 atacas que causan un 200% de daño a un enemigo con una probabilidad de 50% de duplicar en llamas en el objetivo a un enemigo al azar. Cada ataque tiene una probabilidad de 50% de aplicar en llamas durante 2 turnos. Ahora vamos a ir a probarlo porque es un ataque muy bueno. Y si además vamos a favor de afinidad o de color, es decir, si vamos contra un enemigo que es de color verde, de elemento madera, pues vamos a hacer mucho, mucho daño. De hecho, vamos a ir a la mazmorra para que veáis, para probarlo y que veáis cómo actúa. Esto se le puede subir todavía un 20% más el daño con el nivel 2, otro 20% más con el nivel 3 y reducir el enfriamiento de la habilidad en un turno. Con lo cual, podemos llegar a hacer mucho, mucho, mucho daño. ¿Vale, chicos? Entonces, vamos a ver el equipo, cómo lo llevo yo. No lo llevo maxiado al 100%, como podéis ver. Sí que le estoy metiendo el set de guerrero. Estoy intentando buscar piezas, pero, por ejemplo, le tengo puesto el set de guerrero y un set de velocidad. No tengo las piezas adecuadas para meterle aquí el set de guerrero. Entonces, de momento le he metido uno de velocidad, que el de velocidad siempre compensa un poquitín porque hace que tu personaje sea más rápido, que ataque antes, con lo cual, al ser un nuker, puedes limpiar antes las oleadas, etc. Si no sabéis cuál meterle o no tenéis para completar un set del que queráis meter, el de velocidad siempre va a estar bien. O sea, velocidad o crítico a los nukers siempre les va a hacer falta, con lo cual cualquiera de los dos le podéis meter. Y nada, intentad que siempre que el anillo, a poder ser en los nukers, siempre que sea de tasa crítica, ¿vale? Porque eso va a hacer que cuando peguemos, peguemos más fuerte. Es simplemente lo único que tenemos que tener un poquito en cuenta, ¿vale? Pero que luego no tenemos todo del set que queremos meter, pues velocidad. Que no tengamos velocidad, crítico. Siempre vamos a tener uno de esos para poder meterle, ¿vale? Bien. Vamos a ver los glifos. Los glifos sí que se los tengo puestos a tope, ¿vale? Intentar que cada vez que subamos un personaje al máximo nivel, como ese es el caso, que yo lo tengo al nivel 60, intentar meterle, subirle los glifos, subirle las habilidades, ¿vale? Las habilidades, como veis, también están subidas a tope. Entonces, pues bueno, para más que nada, ya que lo hemos subido a 60, pues maxificar su eficacia en las batallas, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, luego tenemos lo que es la bio. Bueno, vamos a probarla, chicos. Vamos a ir a hacer una... Vamos a ir a la mazmorra. Mira, vamos a ir aquí. Y vamos a ir en cole de azote. Vamos a... No voy a ir a una etapa muy alta porque lo que quiero es que pasárnosla rápido y que lo veáis. Vamos a ingresar. Y vamos a ir por aquí. Bien, vamos a probarlo. Para que veáis un poquito cómo se utiliza y cómo funciona, ¿vale? Para los que no la tengáis subida y queráis ver... Uy, vamos a quitar el auto. ¿Queréis ver un poco cómo funciona? O lo estáis pensando en si subirla o no subirla para que veáis un poquito cómo funciona. Veis que... Bueno, vamos sobraos en esta mazmorra. Vale. Voy a atacar con el básico. Vale. Bien, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a intentar siempre empezar con esta habilidad. Si le metéis... Yo siempre suelo llevar... Ya veis que me gusta llevar mucho el purgatorio del cercenador porque mete menos defensa. Entonces, si le metemos este debufo, este hechizo, ¿vale? Veamos que le rompemos la defensa y atacamos con la tormenta de llama dragón. Fijaros el daño que vamos a hacer, chicos. Y fijaros todos los debufos de enllamas que le hemos metido, ¿vale? Con lo cual, ahora cuando atacamos con su A2, vamos a ver el daño que va a hacer. Pero va a hacer bastante, bastante daño. ¿Veis ahora que se han activado los enllamas y le baja un poquito la vida? ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ver... Con su A2, que causa 100% de daño a todos los enemigos y que este ataque causa un 20% más de daño adicional por cada enllamas acumulado en el objetivo, tiene 1, 2, 3, 4 enllamas, 5 enllamas, con lo cual fijaros el daño que va a hacer. Brutal. La ha bajado media vida el solo, con lo cual ya estaría pasado. Vale, que lo hemos hecho en una etapa más bajita para ver cómo funciona, pero es que en las etapas altas también lo hace. O sea, es brutal. Yo os recomendaría subirla, llevarla a 60. Si no tenéis ningún nuker de elemento fuego, subirla. Subirla y que sea vuestro nuker de elemento fuego. Otra cosa es que me digáis, joder, es que ya tengo a este o a esta otra. Bueno, pues entonces ya pensároslo o subirla más adelante si queréis. Pero si no tenéis ninguno, como yo tenía a Idrisea, que era mi nuker de elemento agua, y la siguiente fue ella. Esta no lo he dicho, pero esta nos toca en los pactos. Es decir, podemos ir y vamos aquí a la estrellita de aquí arriba. Vamos a la pantalla de pactos. Y en el mismo sitio donde conseguimos a Connor o a Zaltrus, vamos a conseguir a Asrina. Haciendo estas misiones de por aquí y luego haciendo el desafío de ella. Y nada chicos, creo que no me dejo nada. Si tenéis algún aporte o cualquier duda o cualquier cosita que me queráis comentar, dejadlo en los comentarios. Si os ha gustado, darle like, suscribiros y nos vemos en una siguiente guía. ¡Hasta luego! Gracias.